Música 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 No discutamos Porque después De la primera discusión Hay muchas más Y hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte francamente Ya te quedé Y ya no te amo Ya te quedé en serio Y no te quieres perdonar Y quieres que yo haga Te quiero que te vayas Porque no puedes evitar Que yo la viera Es más La amor No me preguntes Nunca me te quedé Ya no te amo Que yo soy Que yo la Walker Y mi amiga Que yo la Walker Lo que no dijo Que yo hago esta canción